Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando, soy el representante de Soji. Estamos acá en la zona de Caballito, en uno de los gimnasios más importantes de la zona. Me acompaña Alejandro, que es el representante del gimnasio, el hacedor de la magnitud del gimnasio que van a ver en unos momentos. Estamos tratando de imponer nuestra marca, nuestros productos en los mejores gimnasios de Buenos Aires. Y bueno, uno de los que nosotros hemos elegido como gimnasio líder es el de Alejandro, que nos va a contar un poco qué le parecen los productos y qué es lo que cuenta en su gimnasio, cuáles son los productos que utiliza. Ok, el gimnasio es un gimnasio nuevo que está estrenándose con todo el empeño y todo el sacrificio que implica el gasto que se puso acá para tener el nivel del producto que hay. O sea, todos los materiales, los accesorios. Es una jugada importante que estamos haciendo para darle una manera nueva de entrenar para los practicantes. En este momento, bueno, Fernando nos acercó la propuesta de que prueba sus productos. La verdad es que los productos son impecables. Me dieron ganas de que esté su marca acá presente. Y bueno, estamos trabajando en conjunto a ver si podemos crecer a la par. Bueno, Alejandro, ¿por qué no nos contás cuáles son las actividades que se realizan acá en el gimnasio? Bueno, Fer, mirá, arrancamos el gimnasio hace dos meses, está inaugurado, recién inaugurado. Por ahora las actividades que hay son, bueno, taekwondo desde ya, infantiles y adultos. Después tenemos jiu-jitsu con Luciano Correa, triple campeón mundial de jiu-jitsu. Tenemos MMA con el profesor Ariel Díaz, kitboxing también con el profesor Ariel Díaz y boxeo. Estamos tratando de implementar en cualquier momento, sumar algunas actividades como el yoga y algunas otras actividades que todavía no las tenemos definidas, pero vamos a seguir evolucionando, tratando de satisfacer las necesidades de todos. Bueno, Ale, ¿por qué no nos contás a ver qué te parecieron los productos? Bueno, los productos que me acercaste, yo los estuve analizando, los estuve probando, en chiquitos y en grandes. La verdad, son muy resistentes, sobre todo el tema de las costuras y el material resistente, que no sean descartables como comúnmente son. Yo los vengo usando hace rato y la verdad que están igual que del primer día que vos me los trajiste. Se nota que hay una inversión, que hay dedicación y que, bueno, sobre todo el producto es de alta calidad, que es lo que necesito y por eso yo también permito que acompañe al gimnasio como está. Si el gimnasio es de alta calidad, quiero que los productos sean de alta calidad. Por eso Sochi está acá en el gimnasio. Bueno, ¿por qué no nos contás ahora, de hoy en adelante, cuál va a ser tu emprendimiento, que ya sabemos que es este, pero bueno, ¿qué vas a hacer y harán más? Y bueno, son las expectativas nuevas que tengo, son salir de la competencia, de la cual hasta el año pasado traté y competí para retirarme. Y bueno, la expectativa ahora está puesta de la energía en este lugar, que es el Fighting Argentina, donde se llama así el gimnasio. ¿Dónde está ubicado? Acá en Caballito, en Avenida Directorio, al 200, entre Avenida La Plata y José María Moreno. Es un lugar nuevo a estrenar, donde también abajo contamos con un salón muy grande de crossfit. Y bueno, estamos en toda la energía enfocada al Centro de Arte Marciales. Un lugar distinto, único, donde por los comentarios que me llegan y por lo que yo apunté a hacer, es un gimnasio que no mucha gente lo puede llegar a ver en cualquier... No es normal, no es común. Es un lugar nuevo y distinto. Sí, sí, es un gimnasio como no he visto aquí en la Argentina, al menos han invertido mucho dinero para hacer todo esto, desde el piso hasta todos los elementos que tienen, son de primera categoría. Se ha puesto el dinero sintiendo la pasión y no pensando en el negocio. Se pudo hacer y bueno, se consiguió la manera de que podamos esplayar el sentimiento y no buscar todo el tiempo corriendo atrás de la plata. Está bueno. Se pudo hacer. Bueno, Alejandro, te agradezco que nos hayas recibido en tu gimnasio, que estés utilizando estos productos. Y bueno, para todos aquellos que quieran ver todos los productos que tenemos, pueden entrar a www.soji.com.ar o en Facebook, Soji In. Y bueno, ahí pueden ver todos los productos que tenemos y solicitó en la lista de precios, como ustedes quieran. Muchas gracias por estar detrás de esa cámara. Bueno, yo te agradezco a vos, Fer, que hayas venido, que me hayas tenido en cuenta. Y es un placer tratar de trabajar con gente que tiene buena energía.